Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, ojalá se la estén pasando muy bien todos los de su amigo Fernando Jasso para presentarles en esta ocasión una pequeña colección de los Bee Gees el primer grupo que influyó en mí dentro de lo que es la música inglesa y comenzamos corría el año 73 aproximadamente acostumbrados a ir del rancho a un pueblo a una ciudad al cine un primo mío primo hermano de mi padre mayor que yo y yo iba con él íbamos todos los domingos a ver en una de esas anunciaron una película llamada Melody que a mí pues no me decía nada en absoluto pero mi primo sí porque él sí era sí era de la época yo tenía 15 años escasamente y él ya tendría como unos 20 y me dijo la semana que entra va a estar mejor va a estar más mejor porque la película esa es con música de los Bee Gees ¿y quién son los Bee Gees? pues es un grupo que ya te he platicado que tocan muy bien de la época de los Beatles y todo eso está bien con la siguiente semana fuimos y la miramos la película el cine que es esta ahora yo la tengo en este formato Melody que de hecho tuve también el ocho track el soundtrack este es un soundtrack esta es la película yo tuve el soundtrack de la película ambientada en una escuela en Inglaterra en el año 71 cuando salió se exhibió esta película entonces yo la tengo guardada ahí no desde aquella época para unos 15 años que la tengo porque estos 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 empezaron a salir en el 81 cuando los empezó a fabricar cuando salieron los reproductores de estos los RCA de la marca RCA en el 81 que no tuvo mucho auge y esto fue lo que oí la música y me gustó la música que se oía ahí y no salían los RCA y le dije oí se ve muy bonita esa música dijo esos son los RCA que te dije pues así quedó con el tiempo yo pues estaba como estaba en la secundaria pasó el tiempo estoy ya por ahí por el 73 cuando empecé a comprar mis primeros discos 45 45 y y extender plays que ya está muy maltratado aquí está aquí está el Melody Fair de cuatro canciones el tender play aquí están los oíamos mucho en aquellos años los ratones los ratones los insectos todos los que son me los echaron a perder pero las portadas el disco aquí está este ya te traía como ayudas a un corazón roto o amar a alguien este también es un extender play también de los primeros que tuve estos que se entonces me salvaron un poquito más aquí están los tres hermanos Barry, Robin y Mauricio dibujados en caricatura mexicano todos estos productos eran productos mexicanos por eso están los títulos en español regresa a casa Johnny Bride y estoy vivo una mañana en Dacora Sur y la razón de mi locura por ahí del 73 otro con su fotografía discos Polidor de México grabado en Inglaterra este trae mi mundo cuando era niño rojo cereza y a tiempo yo tenía un tocadiscito que era un tocadiscito chiquito que ponías un LP y se tapaba yo comencé la broma ya en la marca RSO de Robert Stevewood el manejador de ellos palabras corre hacia mí y no olvides recordar todos son extender play estos son 45 pues ya son después de varios años después porque ya trae aire cambios del 76 y este Noches en Broadway antes de que cuando comenzaba la era disco también tuve dos LP el 8 track dos LP mexicanos y un 8 track mexicanos con los años los recupere pero ya en cassette discos carrusel y discos polidor con los títulos en español con amor de VG's y cuando le ponía en latín los nombres aquí mi nombre y este se llama lo mejor de los VG's de polidor estos los tuve en LP los preste y ya nunca los volví a ver este es un cassette italiano se llama la Early Days son canciones de las primeras pero también entre mis curiosidades tengo estos 8 tracks de éxitos y el el VG's que le llaman el primero con un dibujo aquí que dice que en el círculo dice The VG's First también original de Klaus Burman esta portada es de él el que hizo Revolver y este es de éxitos fue lo que me quedó por lo que me quedó tuve el de el soundtrack que les digo de Merle en años recientes VG's es la biografía de ellos narrada por ellos mismos desde niños hasta cuando ya triunfaron en los 70's 60's 70's muy interesante una revista de guitarra fácil dedicado a ellos a ver Massachusetts lluvia de lunes luz de lámpara fiebre nocturna estoy vivo con los títulos en español pero la letra en inglés una pequeña ayuda de mis amigos que inclusive también trae canciones de los Beatles por aquello de el sargento pimienta que hicieron los VG's y Peter Frampton Frampton bueno ahora sí me voy a vamos a concentrar en los CDs que es lo que tengo más de los primeros volúmenes volumen 1 y volumen 2 el mismo dos en uno aquí los dos están en este otro de éxitos cuando todavía no tenía aquí es cuando no tenían cuando eran los músicos cuando traían el grupo baterista y bassista y aquí está Cherry Red Speak and Specs otra vez el VG's First y aquí están los cinco elementos y aquí está la foto el dibujo de Klaus Burman y aquí quiere destacar Holiday I close my eyes to love somebody y el VG's First y luego ya comienza horizontal ya estos del año 68 discos polidor este es del 67 y lo demás no son de éxitos pero este es del 68 aquí está mi mundo con el sol en los ojos Massachusetts The Chain is Made cambio está hecho idea una parte del rostro de cada uno de los cinco integrantes y aquí es I gotta get a message to you que es el mensaje y por primera vez I started a joke yo comencé la broma 68 también y este es Odessa que es donde viene Melody Melody Fair luz de lámpara y da lo mejor de ti lo primero de mayo 69 y ahí viene el primero de éxitos 69 que es el que estaba acá en ocho tracks se les guste en ocho tracks por acá no de éxito porque aquí ya se había salido Robin aquí está aquí no está Robin grabaron este del Cucumber Castle con canciones como Don't Forget to Remember no olvides recordar de 1970 aquí está el Two Years On donde ya regresó Robin donde viene una canción que se llama The First Mistake I Made muy bonita la canción 1970 aquí viene el Trafalgar Trafalgar ¿te dije bien? ahí viene la canción Don't Wanna Live Inside Myself con títulos muy bonitos ¿de qué año es este? 71 el año 72 salió este hay que recordar que en ese tiempo los manejaba Robert Steward que fue parte importante de que los metiera a la película de Sonic Night Fever cuando ya no los querían ya Run To Me y Alive son las canciones que marco aquí que me gustaban que me gustan 72 el de éxitos lo mejor del beat volumen 2 en 73 y luego viene Life In The Deep Can 73 que trae South Dakota Morning Come Home Johnny Bride y Method To My Madness La Razón De Mi Locura empezaba la era disco 1974 y aquí los agarró para producirles un señor que se llamaba Arif Mardin que fue el que les cambió la música y todo el estilo 74 este 1975 yo lo compré en 76 el LP es otro de los LP que tuve que lo presté y ya no me lo regresaron aquí es el parteaguas porque aquí ya está noches en noches en Broadway ya está cambio aire de cambios y está Finally Be Tender With My Love empezaba a despuntar también lo tuve en LP en periodo americano lo compré aquí en McAllen en el año 76 pero salió en 75 este salió en 76 Children of the War con You Should Be Dancing Love So Ride y ya agarraba la la onda de de disco y este es el que les decía el Sargento Pimienta la película que que hicieron con Peter Frampton los Bee Gees y demasiados grupos en el 78 fue un fracaso no muchos grupos interpretando temas de los Bee Gees de los perdón de los Beatles de ahí la importancia de de que la mayoría de los grupos habidos y por haber han han tenido influencia de los Beatles de alguna manera u otra se llega el año del 79 y se viene la película Sarenia Night Fever con John Travolta de las favoritas mías de la época 39 ya tenía 11 años yo y bueno ya tenía 11 años cumplido cuando salió esto aquí está soundtrack Y enseguida Viene Spirit Heaven Flown Y trae la de Tragedy El año 79 También salió a finales Muy bueno también este En la era disco Y En el 70 Hay un espacio de otras grabaciones De otros discos que no me gustaron No los compré Pero en el 83 salió Tra vuelta otra vez Con Stayin Alive Con música de los Bee Gees también Pero ya en el 83 Aquí están los tres hermanos Barry, Robin y Maurice De ahorita ya nomás está Barry Ya han fallecido los dos Robin y Maurice Los Cuates Los Mellizos Un disco que salió en el 2001 De 40 éxitos Esta ya es la época En que empiezan a componer Para otros cantantes Para Ross Reyes Diferentes grupos Y ya Cambia Cambia mucho Su actitud Su forma De De grabar Y empiezan a sacar discos Para otros Producir Y todo esto Y este es del 2000 Este que viene siendo 2007 Ya puros de éxitos Pero los Bee Gees Fueron grandiosos Y serán siempre grandiosos Lástima que El tiempo todo lo cobra Y todo pasa Y nomás se queda uno Con la admiración Y el recuerdo De los grupos Que le gustaban a uno Cuando era jovencito Y que le siguen gustando Y estos son los Bee Gees Ah se me pasaba este Esta caja Este backset Este salió En el 90 Pero yo lo he comprado Como 95 96 Es un backset De 4 CDs De lo primero Hasta lo último Para esa época Vamos a A mostrárselos Trae un libro Trae un libro Con las Con las canciones Con todas las canciones Está maurísimo Y pues Hay muchas historias De ellos De cuando estaban Chiquillos Cuando vivían En Australia Cuando se vinieron Que querían Que los representara Bayer Neftey En el 67 Trajo su papá Pero Aquel estaba muy ocupado Con Con los Bee Gees El mago Bayer Neftey Son los 4 CDs Que vienen Dentro de la caja Puro éxito Pero con él Trabajaba un señor Que se llamaba Robert Stilwood Que hizo la RSO Robert Stilwood Organización Siempre que yo Creía en ellos Los llevó al estereato Con la película De Sarenay Fieber Y con ayuda De Arif Mardin Mardif Arif Mardin Y ese fue La Arande Rasgos La vida Musical De los De los Bee Gees No hay Que meternos En la vida íntima Por eso Aquí son éxitos Tales from the Brother Cube Una historia En canciones De 1967 A 1990 Pero Acuérdense Hay que recordar Que hay muchísimas Canciones aquí Muy importantes Como cuando les pegó El New York Mind Disaster 1941 Speaking Inspec Speaking Inspec Hay muchas Canciones To Love Somebody Han sido Gran influencia Para muchos También Pero también Fueron Muy admiradores De Los Bee Gees Perdón De Los Bee Gees Y todo Todo Tiene que ver Unos Catálogos De los De los Amplificadores Hablando De los Beatles Catálogos De Vox Amplificadores Que usaron Todos 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 usaron Los grupos De los 70 60 y 70 Usaron Grupos Usaron Amplificadores De esta marca Involuciados Por los Beatles En otra ocasión Platicaremos Una anécdota De los Amplificadores Box Bueno Por el momento Es todo Amigos Ahí estamos Pendientes Para la próxima Para otro Video Pero ya Ahora sí Con los Beatles Que están Allá atrás Ahí están Se despide Su amigo Fernando Jasso Y deseando Que te le pasen De lo mejor Y hasta Otro video Gracias Y adiós Y adiós